Dragon Ball The Breakers gratis, pongan mucha atención que empieza la nueva temporada de Dragon Ball The Breakers Aquí vas a enterarte de todo lo nuevo que viene, que va a estar gratis y muchas otras cosas más Antes de comenzar comenta, lo sabía y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Amigo, sé que estabas teniendo un día triste, sé que probablemente ya no tengas juegos que jugar Sé que probablemente tienes un gran momento para aprovechar, así que pon mucha atención Dragon Ball The Breakers, el jueguito, el juegazo, el juego ¿Qué está pasando con Dragon Ball The Breakers? ¿Qué acaba de pasar? Bueno, llega la temporada 3 La temporada 3 nos anuncian cosas interesantes ¿Qué es lo que nos anuncia Dragon Ball The Breakers? Primero, que va a estar gratis Pero ojo, no te pongas tan contento Que la verdad no es para tanto ¿Por qué? Va a estar gratis durante unos cuantos días Para que pruebes la tercera temporada antes de que salga ¿Ok? Literalmente, estamos hablando de que este videojuego Pues ha tratado de ir contra viento y marea de verdad Solo unos días estará gratis Pero es triste el hecho de que Dragon Ball The Breakers debe ser gratis ya para siempre Está atascado de micropagos Por todo tienes que pagar Y se viene un nuevo villano O más bien unos nuevos villanos para esta temporada Que es Ginny Wu Nadie los pidió, nadie los quería Pero los trajeron Pero parecen divertidos Eso sí, parece que son divertidos de jugar Las fuerzas especiales Ginny Wu Parecen divertidas de jugar Pero Creo que lo importante no es eso Creo que lo importante es que puedes robarle el cuerpo A alguien que tenga a Goku Super Saiyajin O a Bardock Super Saiyajin Que también viene O sea, puede ser divertido Sí, puede ser divertido Pero aún así Dragon Ball The Breakers no debe estar gratis por unos días Debe estar ya gratis para siempre O quitar todo ese exceso de micropagos Porque o eres micropago O eres pues alguien que pagas una vez Y ya a la mejor pagas por algún DLC Pero aquí se excedieron El juego no viene completo No es un juego completo aún Y bueno Las novedades Un nuevo mapa Pero tengo una queja enorme Con el nuevo mapa de Dragon Ball The Breakers No logro distinguir De verdad Lo digo muy honestamente Las diferencias Muy parecido a los que ya están Todos los mapas de Dragon Ball The Breakers Se parecen demasiado Y este no es la excepción Simplemente con verlo Te das cuenta de que es un mapa Casi igual O sea, tiene la ¿Cómo se llama? La nave de Freezer Es su área de Namekusein Que se ve exactamente igual Literal Se ve exactamente igual Que el anterior mapa nuevo Que también no lograba diferenciar Y oye ¿Por qué tan iguales los mapas? De verdad O sea, no sé si esto lo hicieron Todo desde el inicio Y tienen los mapas ya guardados Y varios héroes ya guardados Y se parecen demasiado entre ellos Pero oye el mapa El juego es divertido Y puede ser Es que pasa Es lo mismo que pasó con Xenoverse Xenoverse es un juego Que daba para mucho más Daba para mucho más Y lo dejaron ahí Dándonos lo mínimo posible Son los mismos creadores de Xenoverse Así que ¿Qué te espera? Que te den lo mínimo posible O háganlo gratis O dejen los micropagos O ¿Qué van a hacer? Pero por favor Hagan algo Porque así Como está el juego Va al fracaso Y más allá El juego va a estar gratis Del día De mañana 31 Hasta el día Creo que 6 Entonces Si va a estar así Que bueno O sea Va a ser una oportunidad Ahorita hay tan pocas personas jugando Que no es porque el juego sea malo Porque el juego no era tan malo Yo me acuerdo que duró Mucho tiempo Incluso más que Xenoverse Con mucha gente en línea Porque el Xenoverse Acuérdense que primero se pasaba en la historia Y ya luego lo abandonaban El juego duró en línea bastante tiempo Con muchas Más personas que Xenoverse Y de pronto ¿Qué pasó? Las temporadas duraban como 4 meses No agregaban casi nada Entre temporadas No agregaban contenido ¿Y qué pasó? Pues pum 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 Se acabó el cuento Se acabó Agregan mapas iguales El uno al otro Y ahora con Gini Como guerrero O sea Si entiendo que es divertido Pero no es llamativo Para que la gente Quiera jugar esto No van a querer jugar por Gini U Esto lo hubieran agregado Ya que tuvieran una buena base De guerreros No sé Black Goku Broly Que obviamente son guerreros Que la gente quería muchísimo Se sabe que vienen los androides También Pero ya tienes A hacer Trata de abarcar un poquito Más de cosas Hay un montón de villanos Que faltan Y que podrían ser Perfectamente buenos Aquí Como el de Black Goku Creo que era la mejor elección Para que la acercara A la gente acá Era una gran elección Ok Entonces si está Como que muy tonto Que hagan esta clase Cositas Pero bueno ¿Qué agrega el juego? El juego agrega Las fuerzas especiales Gini U De pago Claro está Agrega también A El A Kayosama ¿Quién era el otro? Espérame Permítanme Aquí tengo a los Que agregaron Es que está un poquito Casi No es Es tan irrelevante Que las páginas de noticias Solo subieron Que Que pues se viene La nueva temporada Agregaron a Dende Que bueno Si Está bien A El supremo No al Kayosama Perdón Que está bien también Son personajes débiles Urana y Baba También Y creo que son todos Y Para Como estrellas Para poder tener guerreros Son Bardock Super Saiyajin Gohan Super Saiyajin Fase 2 Y tenemos Acá A Goten Super Saiyajin Que no es tan mal Eso si está bien Pero luego ves al villano Luego ves el mapa Que es casi lo mismo Que el anterior Luego ves que no van a agregar A una mecánica así Épica Que digas Wow Oh Oh wow No No hay nada Entonces obviamente La gente se molesta Pasa muy 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 De lejos Lo que la gente quería Con Dragon Ball The Breakers ¿Qué es lo que quiere La gente con Dragon Ball The Breakers? Número 1 Lo más importante Crossplay El crossplay Es lo que más le hace falta A Dragon Ball The Breakers ¿Por qué? Porque hay pocos jugadores En todas las plataformas Es difícil encontrar partida Crossplay solucionaría eso Aún por tiempo limitado Porque de repente Ya no habrá Ni un jugador Ni una plataforma A este paso Segundo ¿Qué otra cosa necesita? Aparte del crossplay Y que era mucho más importante Que meter a Ginny U ¿Qué era más importante Que meter a Ginny U? Pues aparte del crossplay Pues aparte del crossplay Claramente hacerlo gratis O quitar los micropagos O dejas los micropagos Y el juego es gratis O quitas los micropagos Y que el juego cueste Porque no puedes Dar un juego así De incompleto Con tanto micropago Y que cuesta O sea No, no, no se puede No debes No debes Porque Es cierto La gente jugaría Para comprarse una ropita Comprarse tal cosita Pero las ropas chidas Como quien dice Que en Xenoverse Las tenemos gratis Y eso que Xenoverse Es el don cangrejo De los videojuegos Esas las tenemos gratis En Xenoverse Aquí cuestan dinero De verdad La gente no tiene Como que mucha Pues ganas de jugar Un juego que ya pagó Y tiene que pagar Todavía más Y más Y más Y no hay casi jugadores Y ¿Qué va a acabar haciendo? Pues nada Este juego pinta Para ser abandonado Vilmente pronto O arreglan las cosas O va para Para el Pues O ya mejor Si ya no lo quieren Inviertan todo En lo que están invirtiendo Aquí en sacar más rápido El Xenoverse Porque oiga Oiga Vean esto Pues el mismo mapa Aquí no Les puedo apostar Que si se van al área En la Mecuseín Difícilmente van a saber Diferenciar Si es el mapa anterior O es el mismo Tienen los mismos Edificios Los mismos Pues todo O sea Solamente cambian De lugar Esa es la gran innovación Del mapa Cambiar de lugar Cada Cada edificio Todo lo demás Es exactamente igual Y claro que molesta Claro que molesta Pero bueno amigos Te dejo la información Aquí 9 de junio Llega la tercera temporada A partir del día de mañana Van a estar abiertos Los servidores gratuitos Para todas las plataformas Ok Para todas Las plataformas Nintendo Switch Playstation 4 5 Xbox One Xbox Series PC No se si esta en Nintendo Switch Pero según yo si Entonces bueno Ahí esta la información Querían Más de Breakers Si Yo la verdad Si quería más Pero cuando vi lo que agregaron Me dio coraje Porque yo le invertí Muchas Muchas Horas Ok Muchas Muchas Horas le invertí a esto Y pues oye Como puede ser Como puede ser Que Nada O sea Le tenía fe O de verdad Ya se rindieron Con este juego Si ya se rindieron Pues ya déjenlo Regresen el dinero A la gente Aunque sea No creo que Que vayan a tener Que regresar tanto No creo que haya vendido Muchísimo ¿Por qué? Porque no hay jugadores Si esta triste La situación De Dragon Ball De Breakers Pero Esta más triste Que no quieran hacer Nada para salvarlo O sea Si fallaron La primera temporada Estuvo bien Segunda temporada Dejó mucho que desear Tercer temporada Es peor Entonces No parece Que quieran recuperar Gente Más bien Parece Parece otra cosa Eh Parece más bien Como si ya Lo están dejando Y como si Pues no importa mucho Igual ya La gente Ya viene El nuevo Budu Kite Enkaiji 4 Pues ya dejemos Este juego Ya dio Lo que tenía que dar El juego No lo rebajan Hay que dar Entender eso Rara vez Lo vas a encontrar Rebajado O si rebajan Pero la versión Cara del juego Que vale 600 La rebajan A la mitad La rebajan A la mitad Y que Que tiene Diferente Pues casi nada Mejor Cómprate la otra Si te quieres Comprar una versión Pero pues es que la otra Me gustó Me gustó Pero no tanto Y ahora veo Esta y digo Oye Esto nadie Lo quiere Tal vez Si este juego En 4 años En la temporada 24 A la mejor Ya que tenga más Héroes Y todo eso Tal vez Si Pero ahorita No puede costar Esto Lo peor Es que A pesar de que juegue La gente No hay forma De farmear En otros juegos Si por ejemplo LOL Pokémon Unite Esa clase de juegos Donde Puedes ir desbloqueando Obviamente Personajes Todo lo que ya Compraste Se supone Ya lo podrías Desbloquear Pero no Aquí a fuerza Gastar 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 No 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 Hasta la próxima Amigos Disfruten De la temporada 3 Que la verdad A pesar de que Defendí mucho Dragon Ball De Breakers Creo que Ahora si Ya no tiene Ni por donde Defender Si Meten el Crossplay Ahí si los voy a Defender Pero ahorita Es una Porquería Abandonada Adiós Bye